Y lo festejó, con quien vamos a hablar ahora, viendo a Messi con la camiseta de San Martín, ese día, el miércoles pasado. Y fijate las imágenes en varios puntos del mundo, en varias ciudades importantes del mundo, siempre con la camiseta verde y negra, un sanjuanino que hace mucho vive afuera, está en Punta Cana ahora. Y ahí lo que estamos viendo de la foto, tiene varias remeras de San Martín. Sí, tiene varias. Toma, remera, titular, suplente. Bueno, vamos a saludarlo a él. Mirá esa, el otro día viendo a Messi. Qué regalito que se hizo, ¿no? Sí, sí. Poder ir a verlo a Messi. Sí, bueno, vamos a saludarlo a Pablo Ruiz, este sanjuanino que está radicado en Punta Cana. Pablo, ¿cómo estamos? Ariel y Nicolás, te saludamos. Buen día para nosotros. No sé si querés ir allá. Una hora menos. Ah, una hora menos. Buen día también. Hola, Pablo, buen día. Listo para irme a trabajar. Claro, muy bien. Aquí son las 7 y 20, más o menos, de la mañana. Claro, exactamente. Una hora menos que aquí. Bueno, Pablo, gusto de tenerte, de saludarte, de verte. Alguien que yo lo conocí en la facultad, estudiando periodismo. Alguien que ejerció la profesión también antes de irse. Así que nos va a poder contar muy bien porque sabe de esto. Bueno, contanos esto de San Martín, de tu pasión, que no la perdiste más allá de la distancia, ¿no? No, este, bueno, esta pasión nace cuando yo tenía como cuatro años. Iba con mi abuelo a la cancha, me acuerdo. Y, bueno, y seguí a San Martín en los torneos del interior. Y, bueno, a medida que fueron pasando los años, San Martín asciende a la B nacional, después asciende en primera. Y, bueno, y decido en el 2000, más o menos, bueno, cuando salgo de Argentina, decido empezar a comprar las camisetas de San Martín todos los años. Es correcto. Claro, claro. Tengo todas las camisetas de San Martín desde el 2001 hasta la fecha, la local y la de visitante. Claro. Y, Pablo, contanos un poquitito, porque ahí estamos viendo distintos viajes mostrando la camiseta, pero, sobre todo, la que hace muy poquitito, el miércoles pasado, cuando lo fuiste a ver a Messi. ¿Qué es lo que genera, lo que vos viste, lo que vos sentiste, haciéndolo a ver a Messi en uno de los partidos? Porque nosotros, desde acá, vemos que generó una locura total. Contanos vos, desde ahí, ¿qué es lo que ves, qué es lo que sentís? Es, efectivamente, lo que acabas de decir. Es una locura total. Te cuento que me quería comprar la camiseta y recorrí todo Miami, todo Miami para poder comprarme la camiseta. La conseguí ya después del partido, por eso en la foto que estoy no salgo con la camiseta de Messi, porque no la había conseguido antes del partido. Y, bueno, la conseguí antes de volar, de hecho, en el aeropuerto casi. ¿En el aeropuerto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te salió la camiseta? 160 dólares. 160 dólares. Y me compré la negra. No queremos ni compartirlo a pesos. No, 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 la verdad que ni lo pensamos mejor. Este, sí, entiendo, entiendo la situación allá. Este, me compré la negra porque la rosada estaba fuera de stock. No había... Ah, claro. No la han encontrado. Sí, no había. No, no, no había. Entonces me tuve que comprar la negra, pero bueno, por lo menos pude. Claro. Sí, que no es poco, ¿no? Sí. Y ahí vemos la foto esta, que es la última, la del miércoles, justamente festejando lo que había sido la clasificación en Copa Argentina con la camiseta de San Martín, esta, en el estadio del Inter Miami. Y qué te dice la gente, digamos, vos contás de qué club es, obviamente, de qué equipo esa camiseta, vas como dando información de tu club cuando andás con esta camiseta por el mundo? Sí, eso es una buena pregunta, porque fíjate que nadie conoce a San Martín de San Juan en el mundo, la verdad, a no ser que sean argentinos. Claro. Entonces, cada vez que alguien me pregunta de qué equipo soy simpatizante, ellos están esperando que yo conteste River o Boca. Claro, claro. No hay más, no hay más en el mundo, es River o Boca. Y cuando les digo San Martín de San Juan, me dicen, ¿qué? Claro. Y ahí tenés que explicar un poco, tenés que explicar un poquitito ahí. Empiezo a contar la historia, que es un equipo que juega en segunda división, la mayoría del tiempo está en segunda división. Claro. Tuvimos algunos años dorados en primera, pero es un equipo de segunda división. Entonces, sí, tengo que contar un poquito porque la gente no lo conoce, a no ser que sean argentinos. Y cuando son argentinos me dicen, ¡eh, Nueva Chicago! Claro, porque es muy parecida a la camiseta. Pero eso está bueno, Pablo, me imagino, como San Juanino, y en esto del desarraigo, y como verde y negro, terminás siendo como un embajador de San Martín, que va con la camiseta y va informando y contando del club de tus amores. No, y antes tenía una costumbre que la dejé de hacer porque me costaba mucho dinero. Intercambiaba camisetas. Ah, claro. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, justo. ¿Te intercambiaste con cuál, por ejemplo? Intercambié con América de Cali. Intercambié con Inter de Milán, el Inter. Ah, bien. El Inter, el más famoso. Bien. Intercambié con Valencia. Bueno, y también intercambié con una de San Lorenzo Almagro, un amigo de San Lorenzo. Ah, y una de Ferro. Y una de Ferro. Mirá vos, mirá vos. Y cómo fue vivir, Pablo, el otro día, desde tan lejos, esta, digo, consagración, no, pero digo, clasificación histórica del verdinegro a cuartos de final. Yo me puse muy contento. Fue un muy buen día para mí ese. Este, porque San Martín pasando por primera vez a los cuartos de final de la Copa Argentina y teniendo la posibilidad de ver a Messi, y la verdad que tuve muchísima suerte porque estuve en la fila dos, estuve muy cerquita. Claro. Este, entonces tuve la posibilidad de verlo a Messi prácticamente al lado. Claro, ahí, en esa foto que vemos. Qué bueno. Ajá, ahí, en esa foto que estás viendo seguramente, que es con la que salgo con la camiseta de San Martín, ahí estoy, en la fila dos. Sí, la de Argentina y la de San Martín. Es correcto, sí. La de Argentina puesta y la de San Martín. Sí, sí, sí. Generalmente las de San Martín no las uso, porque como las colecciono, las tengo todas colgadas. Claro, las cuidas. Las cuido, y tengo varias camisetas firmadas por el plantel completo del año 2000 cuando ascendimos. En el 2007 que le ganamos la final a Huracán, creo que fue en el 2007. Sí, sí, el 2007. Fue el gol que más grité en mi vida, el de Toneloto. Sí, bueno, que buena mayoría de los hinchas. Esa la tengo firmada, esa la tengo firmada por los jugadores del plantel. Tengo varias, tengo la que sacaron para los 100 años del club. Sí. También la tengo, esa la conseguí hace poquito, se la compré un coleccionista. Linda historia, linda historia, Pablo, la verdad. Mi hermana es la encargada de... De ayudarte en eso. De ayudarme, porque desde tan lejos, imagínate que hace 23 años que no vivo casi en Argentina, mi hermana es la encargada de... Yo le digo, mira, estoy en contacto con alguna persona que está vendiendo esta camiseta y ella va, busca, hace la diligencia. Está muy bien, está muy bien, Pablo. Bueno, Pablo, agradecemos tu tiempo, te tenés que ir a trabajar, nosotros tenemos que seguir con el programa, aprovechá 20 segundos y saludá a todos los sanjuaninos acá y sanjuaninas que te conocen, familia, conocidos, amigos que te están viendo en vivo por el canal de San Juan. Dale, un abrazo para todos allá en San Juan, especialmente para todos mis amigos periodistas, no sé, tengo muchos amigos que ejercen la profesión. Es cierto. Y nada, les mando un saludo y espero pronto poder ir, porque la verdad que hace mucho tiempo que no voy, la última vez fue antes de pandemia, 2019. Claro, tenés que venir. Y he ido postergando los viajes. Tráenos un par de camisetas. Claro, y las vendemos acá más caras. Creía que nos está costando nosotros con el dólar. Está muy bien. Pablo, te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo. ¡Gracias por ver!